Ya comenzada y a pleno la segunda quincera de enero, en cuanto al turismo, nos llegamos a la terminal de ómnibus de nuestra ciudad para conocer cuál ha sido la demanda de quienes tienen la posibilidad de viajar por esta época del año. Recordar también que desde Turismo de Nación informan que hasta el momento se han movilizado algo así como 10 millones de turistas y que los destinos más elegidos han sido el Partido de la Costa, también Mar del Plata, Bariloche, Villa Gesell y Carlos Paz. Justamente desde una de las empresas que trabaja desde aquí, desde la terminal de ómnibus de Rosito, nos decían que se han dado muchas combinaciones también de Rosito Córdoba, Córdoba Carlos Paz. En cuanto a la empresa El Turista, que por supuesto tiene transporte a larga distancia, la demanda es habitual para esta época del año. Flecha Bus sí nos decían en la boletería que la demanda fue más precisamente hacia el norte y hacia el litoral de nuestro país. Muchos viajeros eligieron ese destino.